Mi amor, solo estás tú en mi vida por la cual mi alma suspira Mi primer amor, tú eres el aire que respiro, tú eres todo en mi camino Porque yo quiero compartir todo mi amor contigo, nadie más podrá ser Y tus ojos me dicen cuánto me quieres, oh sí, tú siempre serás Mi eterno amor Mis dos corazones que laten a la vez y mientras me empiezan a nacer, me empiezan a nacer Para siempre Para siempre Yo detendré mis brazos, me he vuelto entre caricias y abrazos Ay amor, amor, yo sería un esclavo de tu amor por siempre Y tus ojos me dicen cuánto me quieres porque nadie te dará ese amor que es de verdad que yo tengo para ti Mi amor, mi amor, mi amor, mi eterno amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Con mi mamita Guay spas no se fue Oye Guayo No costaba con mi mambo Arianna Es mala eres Tu sal颗 Para bailar y gozar mamá Eso Y yo quiero compartir todo mi amor contigo Nadie más podrá ser Y tus ojos me dicen cuánto me quieres Porque nadie te dará ese amor que es de verdad Que yo tengo para ti Mi amor, mi amor, mi amor, mi eterno amor Ay, mi eterno amor Mi eterno amor Y ya llegó el amigo Y Ariana Oye Ariana Oye Ronnie Quédate tranquilito Ay papi Para bailar y gozar mamá Gracias